Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, dijeron que esperan que el Gobierno Nacional y los laboratorios del país lleguen a un acuerdo por el precio de los medicamentos y la accesibilidad de estos, en lugar de un congelamiento de precios. Me parece que no va a haber tal congelamiento de precios, me parece que va a ser un acuerdo más bien de precios, porque ayer en la reunión en el Ministerio de Salud de la Nación, se han tocado muchos temas, se ha tratado más la accesibilidad del medicamento a las distintas personas, a las obras sociales, a las prepagas, más que el tema de los precios. El Gobierno Nacional pretendía retrotraer los precios al 1 de octubre, no se aceptó, eso no se dejó, era imposible, y aparentemente se lograría que los precios se mantengan actuales, digamos, los que tienen a partir del 1 de noviembre. Pero de todas formas es una conversación que tiene que terminarse, tiene que cerrarse ese acuerdo. Lo que se habló básicamente en esto es de un acuerdo de precios, que es muy distinto a congelar los precios, y esto significa que acá, si hay productos que realmente justifican, porque no pueden ser puestos en ese precio en el mostrador de la farmacia, bueno, tiene que hacer la justificación para que se autorice los aumentos. Pero bueno, los laboratorios tienen que contestar a esta propuesta que ha hecho la Secretaría de Comercio y el Ministerio, que para nosotros cada aumento de precios es un dolor de cabeza, porque nosotros financiamos a las obras sociales. O sea, vos te llevabas un medicamento hoy día y yo hasta que lo termino de cobrar, si el medicamento ese aumentó dos o tres veces, cuando yo cobre ya perdí parte de mi utilidad. Para nosotros también sería beneficioso que esto, digamos, se llegue a un acuerdo, pero bueno, tiene que haber un acuerdo general en todo, no solamente en eso. O sea, la gente que está pagando un plan de ahorro en auto, todos los meses le aumenta el 3, 4%, por eso están los amparos por entero. Entonces, es importante que el gobierno apague el fuego, no escondiendo la caja de fósforo, sino tomando medidas porque no se produjo los incendios.